...normalizados por la entidad con José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Horrarán, así como los contratos complementarios que resulten de la ejecución de los acuerdos adoptados. Yo, aquí de verdad, lo que no veo por ningún lado es que se haga referencia a que existen unos contratos celebrados por ustedes el 20 y el 25 de octubre del año. Esos son los contratos complementarios que resulten de la ejecución de los acuerdos adoptados. O sea, usted entiende que está incluido en esta frase, contratos complementarios que resulten de la ejecución de los acuerdos adoptados. Es que no podía hacer referencia a ningún otro, no hay más. Entonces, ¿cómo cree usted que los consejeros que provenían de Caixa Galicia podían conocer sus contratos de alta dirección, en especial el contenido concreto de los contratos de octubre del 2010 y sus retribuciones? ¿Cómo podía conocer los consejeros de Caixa Galicia a estos extremos? Vamos a ver, por una cuestión de lealtad institucional, de respeto mutuo entre las dos instituciones que se van a fusionar, Caixa Nova y Caixa Galicia, con anterioridad a la celebración en paralelo y simultáneamente de los consejeros de los consejeros de la Iglesia Galicia, de Caixa Galicia y Caixa Nova, de fecha 18 de octubre del año 2010, hay un cruce de la documentación que se va a llevar a la aprobación de cada uno de los dos consejos. Luego, en ese momento, Caixa Galicia, a través de su dirección general, tiene conocimiento de los acuerdos que va a adoptar el Consejo de Administración de Caixa Nova el 18 de octubre del 2010. ¿Ese cruce de documentación entre qué personas se produjo? Ese cruce se produce a través de un correo entre don Óscar Rodríguez Estrada y don Javier García de Paredes. Don Óscar Rodríguez Estrada me da a mí el acuerdo que va a llevar el Consejo de Administración de Caixa Galicia a su consejo. Y don Javier García de Paredes es el director general en funciones de Caixa Galicia. Entonces en ese momento Caixa Galicia tiene constado... Yo me imagino que de esos correos electrónicos se ha recopido. Sí señora. El señor Rebeiro... Si quiere yo le puedo apuntar.